El señor Tomás Biquetí, medalla rectoral. El señor Alberto Arenas, ministro de Hacienda. El señor Farid Serán, vicerector de Extensión y Comunicaciones. El señor Ricardo French-Davis, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. El señor Rosa Deves, vicerector de Asuntos Académicos. El señor Juan Cortés, vicerector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. El señor Andrés Gómez Lobo, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Integrantes del Consejo y el Senado Universitarios aquí presentes. Autoridades universitarias, invitados especiales, amigas y amigos. Esta ocasión a la cual entregamos una medalla a Tomás Biquetí. Es una ocasión que quiero realzar por las múltiples dimensiones que puede tener este reconocimiento. Pero creo que el primero que se me viene a la mente y que trataré de desarrollar es gratitud. Y es gratitud por nosotros, que es lo que trataré de explicar en algunas palabras, por nosotros como universidad. Pero es gratitud también por lo que esta universidad representa y por lo que está en juego. Y por cómo en esto que está en juego, en una lucha que en Chile es bastante explícita y dramática, cómo en esto que está en juego entra el pensamiento, yo diría, formidable, macizo, sustentado de Tomás Biquetí. Y cómo impone o cómo obliga a esta sociedad, a este mundo contemporáneo a plantearse un problema que espontáneamente no parecía haber surgido. Y que se expresa en este libro que nos traduce, este libro sólido que nos traduce el Fondo de Cultura Económica y que ha tenido tanto lo bueno en el mundo, pero también alguien en la audiencia me hacía llegar, por ejemplo, el último número de la revista British Journal of Sociology, que viene entero dedicado al trabajo, al pensamiento de Biquetí y que lo hacen decenas de artículos realmente, desde el género, desde las más diversas en Bade. Bueno, aspecto. Querría, en primer lugar, vincularlo a la cotidianidad. En estos días hemos visto, por ejemplo, el resultado de las pruebas de selección en Chile, en que cualquier cosa que nos muestren en estos gráficos de acumulación de la riqueza, en palidez ante la concentración de la capacidad de generar la oportunidad de ingresar a la universidad en Chile, esa fracción o esa distribución es realmente increíble. Pero el libro de Biquetí es tremendamente importante hoy día porque no solamente estamos siendo testigos de esta cosa, sino que creo que por primera vez, y ahí llega oportunamente el libro, vemos una esperanza y una oportunidad de reaccionar en concreto. Creo que hasta hace muy poco, la única reacción a esta cifra escandalosa, o la reacción más probable hubiera sido, esto demuestra lo mucho mejor que es la educación privada que la educación pública. Y lo que cada ciudadano debe hacer, si es una persona sensata y cuerda, es hacer el mayor esfuerzo para incorporarse a la educación privada. Sin perjuicio, que no hace mucho tiempo, ya era evidente que todo el ingreso a la facultad de medicina en la Universidad de Chile provenía de jóvenes, un 80% más, los mejores puntajes desde luego, de la educación pública. Pero la interpretación hoy día hubiera sido, la educación privada es mejor que la pública y lo privado es mejor que lo público. Por primera vez en mucho tiempo, y me orgullezco que esta universidad haya hecho esfuerzos impro por entrar a ese debate, por primera vez decimos, lo único que podemos concluir de esta cifra es la profunda vergüenza que debería darnos como país de negarle a la inmensa mayoría de los chilenos la posibilidad de entrar a la universidad. Esa es la única conclusión que una persona mínima, con un mínimo sentido de la ética, puede hacer de las cifras que han estado en la prensa todo este tiempo. Me permito decir que si algo yo he aprendido en estos pocos meses en la rectoría, es que si antes siempre, es obvio y obvio para cualquier ciudadano desde luego, que el poder de la prensa, o lo que llama la construcción de realidades, o la construcción de una opinión pública, el poder enorme que tiene en la política contemporánea, de alguna manera yo siempre pensé que eso estaba dado porque quien es dueño de la prensa es dueño de colocar el titular que quiera, que es dueño de colocar o este titular o este otro o este otro. Y hoy día me doy cuenta en una experiencia chocante que el verdadero poder no está en colocar un titular. Y ahí el mérito enorme de Piketty, el verdadero poder está en no colocar el titular. O sea, el verdadero poder está dado porque ante una desigualdad tan espantosa, eso no sea una cuestión escandalosa, eso pase desapercibido. Ese poder es infinito. Y ese poder va a exigir de muchas otras variables y de muchos otros condicionantes, notablemente hacernos creer que esto no es una situación alarmante. Notablemente dejarnos tranquilos. Hay una curva en U, y esto también quiero decirlo con mucho orgullo como Universidad de Chile, hay una curva en U, entre paréntesis, profesor Piketty, para nosotros la U de su curva tiene un valor simbólico que es difícil de explicar, digamos, porque en este país por U a secas se entiende la Universidad de Chile. Y esta instancia universitaria que está representada y simbolizada por esta letra, de alguna manera marcó durante, y fue por supuesto, jugó un papel decisivo al inicio en el nivel ascendente que vivimos también en Chile, pero creo que estuvo, esta es una universidad que en dos palabras fue construida al inicio de la república para construir una república. Ese es el objetivo que siempre tuvo esta universidad. Hay una cosa que nosotros no decimos, no repetimos, pero me gustaría decirla hoy día porque es pertinente, con mucha fuerza. Esta universidad participó en salud, en lo jurídico, en educación, en el agro, en el desarrollo de las tecnologías, en todo, con un rol absolutamente protagónico y central en todo lo que fue el desarrollo de Chile. Está esta universidad presente como líder en el ambiente académico, como generosamente señalaban recién, pero también, desde luego, en guiar al país, en general, las políticas nacionales del país hasta que comience la fase ascendente de esta curva. Y eso hay que decirlo. Esta universidad fue marginada de la toma de decisiones en Chile, esta universidad vivió lo que todos vivimos, y nosotros quedamos fuera de cualquier posibilidad de intervenir en lo que fueron las políticas que llevaron al estado actual de cosas. Yo creo que eso es importante que como universidad de Chile no solemos decirlo, pero tenemos que decirlo. No somos nosotros los responsables, nosotros fuimos marginados en esa época de la historia y el rol nuestro se dio en otro momento. Y eso creo que es tremendamente importante de destacar. Me parece que la lectura de esta obra para nosotros la verdad nos emociona. Hay muchas preguntas. La desigualdad que aquí se declara. Primero, el autor trata sistemáticamente muchos temas que uno querría realmente tener una respuesta realista. El tema del rebalse, es verdad que el mayor enriquecimiento de unos pocos va a redundar en beneficio de muchos. El tema de que una sociedad capitalista dejada su libre suerte espontáneamente genera algún grado de igualdad. El tema de que el restringir los impuestos ya es algo que va a permitir ir al empleo, proveedor de empleo, etcétera, o lo como queramos llamarlo. Nos plantea con admirable distancia científica, si se quiere, una cantidad de problemas a los cuales uno le costaría entrar no subjetivamente polarizado desde la partida. se pregunta ¿es la desigualdad necesaria es quizás útil? Que sea necesario o no, yo creo que ha estado en el tema de todo y de ideologías políticas enteras. ¿Es útil quizás el ver un potencial? Uno hace un símil, a lo mejor en la medida que haya desigualdad significa que tengo una energía, una fuente de energía que me permite ya generar algún grado de trabajo. ¿Qué requiero para mantenerla? Porque también la otra cosa es cierta, para mantener una gradiente química como por ejemplo entre el interior y el interior de las células se necesita gastar ahí toda la energía que nosotros consumimos es para esta bomba de sodio que nos permite mantener un gradiente tan brutal. ¿Cuánto paga esta sociedad para mantener ese gradiente? Es ese gradiente espontáneo y cuando digo cuánto paga estoy diciendo cuánto paga también desde el punto de vista de los esfuerzos que hay que hacer para que esto aparezca aceptable de la concepción ideológica del benefactor que otorga empleo y todo el conjunto ya de ideas que la sociedad impone para precisamente hacer estable una situación tan insólita de desigualdad como la que estamos o como la que hemos vivido como la que ha de alguna manera vivido el mundo. Me interesa el tema también de cómo se genera esta minoría que es dueña de tanto, tanto, tanto y ahí de nuevo la fácil, mala y falaz invocación a Darwin que ha sido un tema favorito en lo ideológico. Darwin si algo no dijo nunca es que quienes sobrevivían o quienes tenían éxito eran mejores. Esa expresión no tiene ningún sentido para la biología ninguno, solo podemos hablar de más o menos adaptado a condiciones, por lo tanto, cuando hablamos qué es lo que hace, que es un tema que apasionantemente lo trata Thomas Piketty, qué es lo que hace que ese grupo esté ahí, que pertenezca al decir superior o al percentil superior o a la décima de percentil superior. Y esa pregunta es una pregunta que éticamente es inescapable, qué es lo que hace estar allá. Y desde luego, lo que puede ser perfectamente bien la total indolencia ante el dolor ajeno, es aquello que podría tener alguna ventaja en algún tipo de sociedad o podría ser otra la razón, pero no hay algo que sea intrínsecamente demostrable que tenga nada que ver con mejor a menos que nosotros demos esa dimensión ética. Uno de los libros que a mí más me ha impactado en su lectura y se los recomiendo a todos es de un compatriota de Thomas que es el libro Le Jeu de Posible, El Juego de lo Posible de François Jacob, premio Nobel de Biología. Y en ese libro él desarrolla muy hermosamente este grado de libertad que tiene el ser humano de definir qué es aquello que va a considerar deseable. O sea, de partida dice una cosa que es obvia, para la biología la igualdad no existe, para la biología existe o la identidad o la diferencia. La igualdad es un constructo humano. Tomamos la decisión de querer vivir como iguales. Y de nuevo nos encontramos entonces con esta situación que surge acá y en la cual sencillamente tenemos que preguntarnos ¿es posible? ¿Estamos condenados a esto? Pregunta que magníficamente presentaba recientemente Frank Davis. ¿Estamos condenados a esto? ¿Hay una suerte determinismo en la historia? ¿Esto es determinismo quienes fuimos en la década del 60, digamos, leíamos, seguíamos del marxismo realmente suena casi como divertido que uno pudiera pensar que en vista de que hay un determinismo histórico que no iba a llevar a un determinismo a sociedad, eso es lo que hacía que motivara a uno. O sea, yo creo que la mayoría de la gente que tenía un sentido de deseo de justicia jamás nunca leyó ley alguna económica, sino que es un problema primariamente ético que impulsa a las personas a buscar un determinismo de cada tipo de sociedad. Pero el tema del determinismo es un tema que está presente y que tiene que ver de luego con la libertad. El otro tema es cuánto me importa el prójimo que tiene que ver con el tema de la igualdad. ¿Qué quiero yo para el otro que no soy yo? ¿Qué quiero yo para el prójimo? Y desde luego lo quiero o no lo quiero. ¿Qué siento yo por el prójimo? Es el tema de luego de la fraternidad y inevitablemente siempre llegamos a esta trilogía que los franceses nos plantean en 1609 que va a estar presente siempre. El tema de la libertad, el tema de la igualdad, el tema de la fraternidad. Por último quiero destacar que cuando uno habla de estos temas de la desigualdad o la igualdad uno suele plantearlo y con mucha razón y yo comparto 100% como un componente esencial el tema de que si no hacemos un mínimo de igualdad de oportunidad entonces toda la ideología liberal se derrumba o no tiene ningún sentido pasa a ser casi un chiste sarcástico. Si nosotros no damos un mínimo de oportunidad a todos para que puedan alcanzar una meta mejor entonces el liberalismo ya pierde todo sentido. Pero yo quiero enfatizar el otro aspecto y es el aspecto que tiene que ver con no el logro individual sino que si todavía podemos hablar de este conjunto y lo puedo creo expresar ante ustedes con una imagen hubiera sido terrible que Chile no hubiera tenido una educación pública que hubiera permitido que Lucila Godoy y que Neftalí Reyes hubieran podido educarse hubiera sido una tragedia para Lucila Godoy y para Neftalí Reyes pero hay algo que se llama Chile hay una patria hay una sociedad que se llama Chile y en un contexto que es ajeno a Neftalí Reyes y a Lucila Godoy hay un Pablo Nedúa y una Gabriela Mastral que nunca hubieran existido como premio Nobel de este país nunca hubieran existido como premio si no hubiera habido una educación pública que se los hubiera permitido y ese es el rostro de nuestra universidad una buena universidad una universidad grande por supuesto que toma a un individuo y lo educa y lo lleva y lo transforma ya en un gran profesional pero decir que una universidad tiene que funcionar solamente eso que beneficia a eso o a esos miles de individuos es sencillamente perder totalmente el punto de vista de lo que realmente una universidad y con mucho orgullo lo digo por la nuestra significa para Chile por lo tanto esta esperanza de volver a pensar en términos de libertad en términos de igualdad en términos de fraternidad que nos trae Tomás Piketty esta esperanza creo que con mucho mucho sentido lo digo en nombre de mi universidad pero creo que también la universidad expresa un sentir que la trasciende y que comprenda la patria entera le digo en nombre en primer lugar del investigador que quiere poder hacer la investigación que quiera porque la considera científicamente relevante y o porque la considera relevante para el país y que estas cifras brutales de concentración de la riqueza parecen hacer como tremendamente amenazadoras y no estoy hablando de un futuro ficticio estoy hablando de algo que es una realidad en alguna medida perdón en alguna medida hoy día que va a tener que trabajar para lo que este desilo percentil superior quiera que él trabaje y que investigue estamos salvaguardando a ese investigador de que siga trabajando por un bien común o por un bien como es la ciencia en su condición abstracta como es el desarrollo nacional y desde luego lo decimos por los esfuerzos infatigables que hemos tenido afortunadamente con éxito pero queremos que se profundice y queremos tener una sociedad distinta y es no seguirle negando a los niños chilenos la posibilidad de tener una oportunidad de una educación y de un ingreso a la universidad y es en ese contexto de compromiso social de compromiso con un sentido de la universidad y de compromiso con un pueblo y con un país entero en que esta obra de Piketty nos conmociona la saludamos nos genera una admiración por su pulcritud teórica por su vuelo por su desarrollo pero además y quiero decirlo no abre infinitas esperanzas en momentos en que para un país conservar esa esperanza nunca fue fácil en los últimos tiempos y eso se lo agradecemos infinitamente muchas gracias aplausos 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 aplausos